Nuestra querida Martica, Martica la del café como era conocida, ayer fue su funeral, hoy fue su entierro y algo interesante, cuando llego a la funeraria anoche, veo que han preparado un lugar donde le daban café a todo el mundo en la entrada de la funeraria con un póster gigante de Martica y esto alegró a muchísimas personas porque yo me tomé un café a nombre de Martica que la quiero tanto y todo el mundo que estaba allí iba adentro de la funeraria, salí y se tomaba un café, Lili. Las funerarias no son lugares alegres, Raúl y jamás, sin embargo cuando llegamos allí entraba con alegría porque ver el póster de Martica y dos chicos sirviendo su café nos encantó y también vimos a muchas personas, Raúl y de Univisión, que debido a la pandemia ¿No vienen a trabajar ahora o que ya no están aquí? O que ya no están acá, de verdad que Martica nos unió a todos de una manera muy especial ayer en la noche así es que siempre te recordaremos.